Y se sabe que el 90% de los estudiantes del último curso en la universidad está preocupado por sus posibilidades contra el trabajo. El 90% está preocupado. Muy bien. El 30% está preocupado por el trabajo. El 30% está preocupado por la nota. Uno está preocupado por la nota, Lucía. ¿Cómo? ¿Para qué? ¿Lo entiende? Y el 25% está preocupado por la nota. Se dice, si hay 400 alumnos matriculados en el último curso, ¿cuántos de ellos no están preocupados por ninguna de las cosas? ¿Cuántos de empresas tengo que calcular cuántos están preocupados? ¿Cómo calculo eso? ¿Cómo calculo el 90% de 400? ¿Qué 400? Porque dice que es el total, que hay 400 alumnos matriculados. ¿300 de empresas están preocupados por el trabajo? ¿Pero cuántos? No. Pues le preguntan cuántos. ¿Y ahora viene la parte de la luz? ¿Cómo? 90% de 400, 30% de 400 y 25% de 400 Y ahí viene lo bonito, que le llena los circulitos Ya la misma le llena los circulitos a lo así Aquí estamos, trabados y no Tienen que empezar de dentro o para afuera Los preocupados por las dos cosas están en la intersección Están preocupados por el trabajo y las notas, son 100 Ahora, preocupados por el trabajo hay 360 Pero esos 360 incluyen a estos 100 Entonces en este trozo, ¿cuántos habrá? Ahí está, 360 menos los 100 que hay en la intersección Son 260 Y preocupados por las notas hay 120 Si aquí hay 100, ¿cuánta gente está solo preocupada por las notas? 120 menos 100 Ok ¿Por qué? Porque ten en cuenta lo que están preocupados por las dos cosas Vamos, es que estáis aprendiendo Es que estáis pensando que sabéis Y ese es el problema No sabéis, tenéis que aprender con todo Y ya está Yo ya me hubiera equivocado No Empieza que no sabe y que está aprendiendo Ya está Pues, puse el vídeo el otro día Tienes que desaprender lo que has aprendido ¿Aprende bien? Primero hay que desaprender Y luego aprende otra vez Bien Y ahora, ¿cuánta gente no está preocupada? ¿Cuánta gente vive en Wilder Paraguay? ¿Tú? ¿Cuánta gente está aquí fuera? 12 Hay que sumar todo esto Serían 260 Más 100 Más 100 Más 20 Que son 3.260 Y los que faltan hasta 400 Es que no están preocupados con esto Aquí fuera había 20 Que viene el servicio ¿Hm? ¿Lo ve? ¿Ahora? ¿Qué le doy? ¿Qué le doy? ¿Qué le doy? ¿Cómo? ¿Qué le doy? ¿Qué le doy? ¿Qué le doy? ¿Qué le doy? ¿Pero cómo vas a quitar 100? ¿Y dónde? ¿De dónde vas a quitar 100? No entiendo Porque yo creía que el cuadrado era 1 El cuadrado es 400 La hipotación de las personas ¿Cuál es el problema? Sí ¿Cuál es el problema? ¿La primera vez? ¡Qué alegría! ¡Qué aprendiendo! ¡Qué aprendiendo! Y ahora me pregunta ¿Cuántos de ellas no están preocupados por ninguna de las otras cosas? 20 Si un alumno de último cursar y de edad no está preocupado por encontrar trabajo ¿Cuál es la probabilidad de que esté preocupado por sus notas? Es la probabilidad de que, sabiendo que no está preocupado por encontrar trabajo Trabajo, ser psiquetita De que esté preocupado por sus notas? ¿Cuál es la probabilidad de que esté preocupado por sus notas? ¿Cuál es la probabilidad de que esté preocupado por sus notas? ¿Cuál es la probabilidad de que esté preocupado por las otras cosas? ¿Cuál es la probabilidad de que esté preocupado por las otras cosas? Lo contrario es que no está preocupado por encontrar trabajo Esto sería la probabilidad de que se preocupa por las notas y no se preocupa por el trabajo Partido de la probabilidad de que no se preocupa por el trabajo ¿Cuántos hay que no se han preocupado por el trabajo? No No, 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 que no están preocupados por el trabajo ¿Cuántos hay que preocupar por el trabajo? No Preocupar por el trabajo con todo, ¿eh? No, pues también Entonces, ¿cuántos no están preocupados por el trabajo? 40 40 400 Todos menos los que están preocupados por el trabajo ¿Y cuántos están preocupados por las notas y no por el trabajo? Que estén preocupados solo por las notas es este término ¿Cómo? Vamos a caer 20 40 40 20 20 20 20 20 20 20 Yo voy a salir.